hola de nuevo un episodio más sobre cómo está afectando el COVID en las finanzas de todos los españoles y un tema que ha sido novedad esta semana la famosa tasa COVID muchos establecimientos habían iniciado a cobrar esa tasa porque consideraban que les costaba un dinero tener que higienizar tener que desinfectar el material las peluquerías todos todos estaban intentando recuperar un poco de dinero poner su negocio en condiciones para que fuera libre de COVID sin embargo esta semana el ministerio de consumo ha anunciado que esta tasa es ilegal las tasas están muy controladas por el estado no no las puede poner cualquiera igual que nadie puede poner un impuesto porque hoy amanezca y tenga ganas de ponerlo y por tanto la declara ilegal y además lo que dice es que no se puede imputar una tasa por algo que el comerciante tiene que cumplir de manera obligatoria que es inherente a su negocio ahora bien honestamente como consumidores tendremos que tener muy en cuenta que aunque no sea una tasa probablemente suban los precios porque en el precio sí que se repercute el coste de todo del local de los empleados del material que utilizas por lo tanto tasa COVID no subida de precios veremos amigos seguimos muy alertas y la semana que viene un capítulo más hasta luego